Bueno, pues espero que se encuentre en una buena película, que es lo más importante siempre. La película parte de una novela que ya me enganchó desde el momento que la leí, supe que iba a ser mi próximo proyecto, porque era una película de terror, una historia de terror, una historia post-apocalíptica, una historia con unas criaturas terroríficas, lo tenía todo, pero sobre todo con todo esto lo que tenía era una historia de personajes, unos personajes que te interesaba y que terminabas enamorándote de ellos y terminabas queriendo que les salieran bien las cosas. Creo que el buen cine de terror es el que tiene buenos personajes, porque cuanto más te importen que vivan o mueran, pues más miedo te dará lo que les pase. Bueno, es una decisión de la distribuidora de Sony Pictures, en este caso poco tengo que decir, para mí la película siempre se llamará Welcome to Harmony en mi corazón. Aquí hacéis una película muy clásica, de corte clásico. El problema es una película clásica que puede llegar a aparecer a la académica, y es lo que quería alejarme. Quería hacer una película que fuera totalmente lo contrario a Secuestrado. Quería centrarme en este cine clásico en el que cada plano tiene un significado, cada corte tiene un significado, cada momento te está contando algo de la emoción del personaje o de la emoción del momento, del conflicto de la escena. Y quería centrarme en este tipo de cines, una película que vive mucho del cine de los 40, de los 50 y de los 70. Y bueno, en cada película tienes que buscar la manera de por qué quieres hacer esta película y cómo quieres hacerla. Y encontré este estilo como perfecto para esta historia. No hay homenajes estéticos, lo que sí hay es estilos, digamos. Entonces me he intentado alejar mucho el tiempo de reproducción, no veía este tipo de películas, son películas con las que me he creado, con las que he crecido. No voy a decir directores ni películas, porque si las digo son tan grandes, tan buenas, que me van a decir qué haces compararme con esa gente. No me compararé nunca con esa gente. Pero bueno, son las películas con las que me he creado de pequeño, tener la oportunidad de poder emularlas o poder hacer ese estilo, sobre todo en una época en la que el cine se ha hecho demasiado, para mi opinión, demasiado, sé que es una cosa que se hace siempre, demasiado en TV o demasiado con demasiados cortes. Creo que el cine, los planos, la estética y la forma está pidiendo los significados, el significado. Y quería recuperar ese tono clásico en el que todo se hace por algo. Sí, lo hicimos en Budapest, en un día, con Matthew Fox y con Jeffrey Donovan. Bueno, con Kim McCuhan y con Claraco como actriz española. Bueno, la idea era hacerla en España. Y tanto el productor Borja Pena como yo queríamos hacerla aquí, ya que queríamos dejar el dinero aquí, en España, pero no nos han dejado. Literalmente, hubo un momento que era, o nos vamos fuera o no lo hacemos, porque aquí no nos están poniendo ninguna facilidad, ninguna ayuda, ningún incentivo fiscal para ayudar. Y tuvimos que irnos fuera, desgraciadamente, porque nuestra idea era siempre hacerla aquí. Ahí no fuera me pude llevar a la gente de mi equipo, del equipo que suelo trabajar, y luego trabajar con gente de Budapest, de Hungría. Bueno, fue muy divertido. Fue mi primera película en inglés, Ronda Lantera en inglés, con el equipo que tenemos que hablar en inglés, pero había gente del equipo que no hablaba inglés, que hablaba solamente húngaro. Entonces, a veces tenemos que tener a un traductor inglés-húngaro, para, no sé, fue una experiencia un poco marciana, pero muy, muy divertida. Y bueno, es todo excitante de hacerla. Sí, bueno, de hecho, nos fuimos a un día por el frío, por la nieve, y ha sido el año que menos frío y menos nieve hemos tenido. O sea, la suerte o la mala suerte de todo esto. Me había, tenemos claro qué tipo de actores queríamos. Luego, por supuesto, me he aconsejado mucho por los productores. Tenemos unos productores en Estados Unidos, a Jaume Coler Serra, que ha apoyado mucho, ha ayudado mucho a conseguir el reparto que queríamos. Y bueno, en el momento que conocí a tanto a Mazzi como a Jeffrey, supe que lo iban a hacer ellos por las ganas que tenían, por lo mucho que les gustó el proyecto, sus personajes. Y con ambos por separado, nada más que tuve la primera conversación con ellos, supe que iban a hacerlo. Y bueno, encantado de que lo hayan hecho. Es un regalazo. Hombre, lo bueno es que no era... Eran solamente dos actores, una niña y todo Clara. Entonces, si hubieran sido 80 actores, a mover muchas masas, pues hubiese sido más complicado. Mi inglés, bueno, pues lo entiendo bien y me entienden que no es poco. Entonces, no, fue fácil porque también tuvimos... Antes de empezar la preproducción, hacíamos cada semana Skype, tanto con Mazzi como con Jeffrey. Entonces ya empezamos a hablar muchísimo del proyecto. Luego estuvimos varias semanas, tres semanas, en Budapest con ellos ensayando. Y ya cuando llegamos al rodaje ya teníamos muy claro lo que había que hacer cada día y cómo eran los personajes, cuál era el arco emocional de los personajes, los conflictos en cada escena, los objetivos, todo estaba bastante claro, bastante hablado. Sí, tuvimos suerte. Tanto a Jeffrey como a Mazzi les pedí que vinieran 10 días antes de lo que en teoría iban a venir, iban a ser solamente dos semanas. Les pedí que vinieran un poquito más y ambos aceptaron. Me dijeron, ¿para qué quieres que va a llegar? Para ensayar. Ah, bueno, si es para ensayar, sí. Y se vinieron encantados a ensayar la película. Siempre porque se estén en set, también en secuestrados. Cuando estás haciendo una película, por lo menos me ponen a trabajar, siempre ese blocking, esa puesta en escena última con los actores que haces el día de rodaje, siempre le dedicas 15, 20 minutos antes de rodar a terminar de todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos ensayado, a ponerlo en pie en el decorado justo antes de rodar. Entonces siempre me gusta darle más libertad al actor que a la cámara normalmente. Me parece mucho más efectivo porque al final son los actores los que te cuentan las historias, son los personajes los que hacen con historias de interés o no. Las historias son todas las mismas. Chico conoce chicas, chica conoce chico, chico pire chica, chica pire chico, un monstruo mutante se come a chica, la de siempre. La cosa es a qué personaje les pasa este tipo de historias. Hombre, todo es cíclico, todo va y todo viene, y volverá, y se volverá ahí, volverá ahí a venir y volverá a irse. El problema es que nunca sabemos, cuando haces una película, puedes hacer la película que ha gustado el año anterior, o el año en que vas a empezar a rodar, la pronto que la haces y la estrenas, pasa un año y todo cambia. Entonces es mejor hacer lo que creas, lo que te apetezca hacer, que lo que creas que va a funcionar, porque no sabemos nunca qué es lo que va a funcionar. Hazla bien, intenta hacer la historia universal y que llegue a todo el público posible, que guste, pero no creo que tengas que hacer una película más cómica, o más de terror, o más dramática, por lo que haya gustado el año anterior. Porque al final, creo que al final el público lo que quiere ver es buenas historias. Hombre, por supuesto, ojalá tenga la oportunidad de poder producir, sobre todo a gente nueva, gente novel, eso me encantaría. De hecho, conozco a varios cortometajistas con los que tengo, estoy siendo mucha, mucha amistad, y ojalá algún día sea capaz de estar en la posición, de poder ayudarles de una forma real, de poder ayudarles, me encantaría. Y esa es una parte lógica, creo que todos hemos sufrido muchísimo y sabemos lo difícil que hacer las películas, y es genial poder compartirlo con alguien, o tener, darle esa suerte que a lo mejor a ti te costó más tener o no, y bueno, pues poder compartirlo.